arroba Andrés de Bedoya. ¿Qué implicaciones? Porque esto cambia las reglas del juego, pero a ver, cuéntanos. ¿Qué implicaciones tiene el que el Banco Central chino lance una moneda digital? A ver, previo. Elon Musk dijo que el Bitcoin era la neta del planeta. Y aquello subió como espuma. Corte A dijo que no, que ya mejor siempre no, que porque la energía utilizada en la creación de un Bitcoin era impensable y brutal. Entonces, pues que cuando abre su bocota, ahí viene el Bitcoin para abajo. Ese es el antecedente inmediato. Ahora hablamos de, a ver, cuéntanos, por favor, porque esto tiene que ver con pagos internacionales. Exactamente. Es que se puso incluso más complejo, porque aparte de lo que ha pasado con Bitcoin esta última semana, por los comentarios de Elon Musk, también esta semana anuncia China que es ilegal minar Bitcoins en China. Entonces, teníamos unas empresas que eran mineras de Bitcoins muy grandes en China, que ya no pueden operar. Y esto entonces suma a la baja en el precio del Bitcoin internacionalmente. Pero más interesante que eso es que al mismo tiempo que China dice que las Bitcoins son ilegales en el país, lanza y empieza ya a probar con sus ciudadanos su propia moneda digital. Ahora, esto hay, 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 hay debates, porque mucha gente le dice el criptoyuan. O sea, la moneda china se llama el yuan y le dicen el criptoyuan, pero realmente no le podemos llamar a una moneda que lanza el banco central chino una criptomoneda. Porque uno de los elementos más importantes de las criptomonedas es la descentralización. Justamente que la información no, no sea una persona o una, un gobierno dueño de esa información. Y aquí, pues sí será el gobierno de China quien sea dueño de esa información. Entonces, es bien interesante, porque por un lado, los chinos dicen, no, a ver, la razón por la que yo saco una moneda digital es para poco a poco ir eliminando el efectivo. O sea, ya en China ya quieren eliminar el efectivo. Hay que entender que en China ya, o sea, el 80% de las personas que viven en China urbana utilizan sistemas de pagos móviles. Ya generalmente no usaban mucho efectivo. Pero ahora el banco, o sea, ya China dice, no quiero que nadie use efectivo. Y la excusa es evidentemente para controlar el fondeo de terroristas, para controlar el lavado de dinero, para poder tener mejor control sobre las transacciones. Pero una cosa que está bien interesante es que si la moneda china digital se empieza a utilizar en transacciones internacionales, entonces le quita todo el poder a los gringos que llevan años con la hegemonía, el control total de las transacciones internacionales a través del SWIFT. Porque tú sabes, Fer, que cuando tienes que hacer una transacción internacional necesitas un SWIFT. El SWIFT supuestamente es un organismo descentralizado y opera sin nacionalidad. Pero de los 25 personas que están en el board del SWIFT, 15 son americanos. Y es el único sistema para poder hacer pagos internacionales. Entonces, Estados Unidos lo ha usado toda la vida para hacer sanciones, para castigar a los países que no juegan por sus propias reglas. Ahora que China va a tener su propia moneda digital, pues van a poder transaccionar sin pasar por los americanos. Y eso cambia las reglas del juego en términos de comercio internacional. Pero además déjame decirte algo muy importante. Por un tema de cuestión sanitaria, el dinero en efectivo, pues sabemos que puede estar pasando por tantísimos lugares, manos y formas que cuando tú tienes una pandemia como el COVID, pues lo último que quieres es que la gente se esté pasando dinero entre unos y otros. Claro. Lo prefieres hacer tecnológicamente hablando que estar entregando un billete. Porque ni modo que estés sanitizando todos los billetes en circulación. Es un tema importantísimo. Y a mí me cayó mucho el 20 con el tema del dinero, el efectivo, porque hubo un actor, creo que fue Mauricio Herrera, mi mau querido, que dijo a mí me dio COVID y estoy casi seguro que me dio... Que fue con el billete. Porque fue por unos billetes que agarré y no me lavé. Puede ser, claro. Eso no se me va a olvidar, ¿eh? Porque dije, ándale. Yo no había considerado que en el dinero, en pagar en efectivo, pues puedes contaminar o no. Claro, definitivamente. No, definitivamente. Y aparte, o sea, tú imagínate, Fer, si en México empezáramos a eliminar el efectivo y todos empezáramos a utilizar, por ejemplo, que aquí varias veces hablamos de CODI. Si empezáramos a hacer transacciones digitales a través de CODI, imagínate la cantidad de corrupción que se evitaría. Y entonces, aquí es bien interesante, porque, o sea, la tecnología detrás de esta moneda es el blockchain. Que todo mundo... Siempre... Me choca porque todo mundo habla de blockchain y blockchain y a veces la mayoría de los milcanos ni entendemos que es bien. Pero al final del día tenemos que entenderlo solamente como una serie de bloques, una serie de bloques que solamente se pueden aumentar y no se pueden cambiar. Y todo mundo tiene que estar de acuerdo para que se agregue un nuevo bloque. Eso es la tecnología. Entonces, imagínate tú que en todas las transacciones de gobierno, por ejemplo, para las licitaciones de gobierno, Fer, aquí que ya sabes que sale una licitación, pero ya está más dada a la empresa del compadre que nada. Pues ya no se podría hacer eso porque todas las transacciones estarían registradas en esta... Sería como un libro de cuentas que es de dominio público, en el que todo mundo podríamos tener acceso y tendríamos que aceptarlo para verlo. Entonces, o sea, acabaría con la corrupción, Fer. Entonces, una cosa, evidentemente, el tema es el sanitario. Hemos hablado también del tema, por ejemplo, de seguridad. ¿Cuántas veces vas en el camión, vas en el metro y ya saben que es quincena y pues ahí andan los malandros asaltando a todo el mundo porque saben que traes la quincena en la bolsa? Pues bueno, si trajéramos, si hiciéramos solamente transacciones digitales, no podrían tener acceso a ese dinero. Entonces, imagina todas las cosas positivas que trae la digitalización del dinero. Y aparte de este tema que comentaste tú de lo que cuesta minar las criptomonedas, se hizo un estudio justamente después de que Elon Musk dijera que no sabía lo mucho que contaminaban, que el sistema de minar blockchain o minar criptomonedas produce el 5% de contaminantes de lo que produce el sistema financiero tradicional, o sea, los bancos tradicionales. ¿Qué datos, Andrés? ¿Cuándo habíamos pensado que quizá el futuro es evidentemente sin dinero físico? sin billetes, sin circulante, pues, que todo sea transacciones tecnológicamente viables. Ahora, también es increíble porque el otro día platicábamos que han bajado los robos de transeuntes, ¿cómo han incrementado los robos de cuentas y de hackeos y de todo esto de suplantación de identidad y demás en redes? No, definitivamente. ¿Por la tecnología? México es el lugar en el que más fraudes en comercio electrónico hay del mundo. Entonces, definitivamente, y es que creo que nunca hemos aceptado el hecho de que la tecnología, sí, evidentemente, como puede ser bien emocionante y traer cosas muy interesantes, también puede ser peligrosa. Entonces, o sea, el tema de la ciberseguridad cada vez toma una importancia más relevante en el mundo. Hay una empresa que se llama Delta Protect que justamente lo que hace es que va y te enseña qué tan fácil es hackearte para demostrarte lo mucho que necesitas un sistema de ciberseguridad. Imagínate que te hackean y te dicen ¿ya viste? Ve como necesitas un sistema de ciberseguridad para poder controlar que esto no te pase. Bueno, sí sabes que tengo esta empresa que se llama Forward y que hay un grupo de expertos chavos que trabajan en las más de 40 páginas que manejamos en todo el sistema de crisis que atendemos, en fin, todo lo que promocionamos y todas las campañas que hacemos. Estos chavos te hackean en cuestión de un minuto. Así. Es muy fácil. Bueno, si tú estuvieras aquí al lado de mí, yo te meto ahorita aquí estando sentado junto a mí un sustazo en tu teléfono. Yo. Imagínate. Definitivamente. Sí tenemos que tener muchísimo cuidado. Pero creo que sí, Fer, por ejemplo, esta tecnología, la tecnología blockchain, a diferencia de, por ejemplo, solamente una cartera digital regular, sí permite muchísima más seguridad. Porque al final del día, como te decía, uno de los elementos más importantes de las criptomonedas es la criptografía, que es... ¿Ya lo perdimos? La criptografía. Te friseaste. Se te fue. Nada más dinos... No, es que ya no nos va a dar tiempo. Para la próxima semana de plano con Andrés Díaz Bedoya, la cripto... ¿Qué dijo? Cripto... ¿Qué dijiste, Bedoya? ¿Qué dijiste? No le entendimos nada, pero es arroba Andrés de Bedoya, que se quedó completamente pasmado. se cayó internet en este momento. A nosotros en imagen se nos cayó internet. Él está perfecto. Pero entonces, bueno, ya no nos va a dar tiempo. Hasta la próxima semana. Andrés D. Bedoya. D. D. D.